Ahora, lo que no me gusta es que ya después iba a las conferencias de prensa sin camiseta. No, ya está, ya te vimos la vez y ya te vimos. Si lo tiene, que lo muestre. Las conferencias de prensa sin camiseta. Sí, se sacaba durante el Mundial. Sí, lo multaron, ¿viste? Ah, bueno, después del partido, porque por ahí cambia la camiseta con los jugadores. Dale, querés mostrar, querés mostrar. No, cambien la camiseta con los jugadores, ¿cómo va a ir a una conferencia de prensa sin camiseta? Lo multaron, no, no, lo multaron porque se quedó una semana más. Bueno, yo lo traje al pocho porque el pocho es de todo. Y me cansé de tanto amor.